Ma chere mademoiselle, es con profundo orgullo y gran placer que le damos la bienvenida a esta noche. Y ahora la invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor le presenta dignamente su cena. ¡Nuestro... ¿o ves? ¿Ves a usted? ¡Felga servicio aprobar! ¡Una servilleta si chérito a goldo de base! ¡Sobtisur, vos afebre! ¡Nuestra vida s'atender! ¡Préviste, qué maravilla! ¡No me cree! ¡Pregunta a la vaquilla! ¡A cantar, a bailar! ¡Estas frances a no olvidar! ¡La comida que es primero ya se ve! ¡Consulte su menú! ¡Escoja su amigo! ¡Y pida a usted! ¡Nuestro huespe sea usted! ¡Pregunta a usted! ¡El suplé! ¡Y los postres han cambiado! ¡Preparados y servidos! ¡Con el toque de un gourmet! ¡La inquietud a olvidar! ¡El banquete va a empezar! ¡No hay tristeza ni protesta! ¡Cuando aquí se hace la fiesta! ¡Habrá trucos sin par! ¡Y mil bromas que contar! ¡Todo está en su punto! ¡Lo puede apostar! ¡Y vamos a brindar! ¡Nada le va a costar! ¡Y pida a usted! ¡Si hay tensión, comer bien es solución! ¡Pida a usted! ¡Nuestro huespe sea usted! ¡Nuestro huespe sea usted! ¡A esta vida tan indigna! ¡A esta vida tan indigna! ¡Dil sirviente que no tiene a quién servir! ¡A los buenos días de nuestros triunfos! ¡Ya se han ido y no hay por qué vivir! ¡Diez años enmohecimos y de polvo nos cubrimos sin poder ejercitar nuestra labor! ¡Sombras que rondamos el castillo! ¡Todo aquí dormía! ¡Usted trajo la alegría! ¡Bella es! ¡Bella es! ¡Como una bendición! ¡Hay buen vino a la mesa puesta con gran distinción! ¡A los postres el té! ¡Que con gusto serviré! ¡Las tacitas van marchando mientras yo volvía buqueando! ¡A la hervir es silvare! ¡Ay por Dios ya me manché! ¡A anunciar que todo reluciente esté! ¡Hay un que hacer atroz! ¡Es un terror no dos! ¡Y pida a usted! ¡Sea 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 usted! ¡Hace años que ninguno viene aquí! ¡Nadie va a entrar! ¡Sea usted! 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 ¡ En la fe, en la fe, en la fe, en la fe